Hoy se lo dice, marica, ¿cómo dice? Hoy se lo cuento a la gata mía, puesta pa' la sucedida Cuando estoy así apriento Sé que mis amigas de tequila me secan la putería ¿Y saben que yo me como? ¡Va a bellaquear! Cámbiame el colorcito de las luces ¿Qué color? ¿Qué colorcito le ponemos a salud? ¡Verdad! ¡No, azul! ¡Azul! Vamos a poner azul ¡Eso, azul! ¡Ok!